El equipo necesita seguir trabajando porque es verdad que, sobre todo en las dos áreas, no estamos acertados, tanto la nuestra como la del contrario. De ahí que no somos capaces de sacar el partido de adelante y nos está costando caro los errores defensivos y no acertamos arriba, al final los más resultados. Y el sábado, con la misma intención de sacar los tres puntos y esperemos que, entre que pongamos todos un poquito más y que la suerte nos sonría mucho, porque ahora que nos está dando la espalda, esperemos sacar los tres puntos. La vida da rabia porque, sobre todo en estos partidos que hemos tenido, que hemos dominado y que hemos tenido mucho más que el rival en muchas más ocasiones, ha visto que no hemos conseguido meter gol. Y ellos, con media ocasión, nos han llevado los tres puntos y sí que da rabia. Pero bueno, estamos en octubre, no podemos bajar los brazos, queda una eternidad y yo no sé otra receta más que seguir insistiendo, seguir trabajando y, bueno, esperar que cambie un poco esa suerte y seguir así. Bueno, el otro día fue un poco especial porque, bueno, ellos al quedarse con uno menos sí que estaban ahí replegados y era difícil encontrar al compañero. Aunque se desmarcara, siempre había uno de Jerez cerca y no era fácil conectar entre líneas porque, bueno, estaban juntos y defendían bien y no era fácil. Así que, bueno, en otros partidos sí que hemos tenido más facilidad para dar ese pase hacia adelante, hacia las medias puntas y, bueno, pues el partido domingo ha sido un poco diferente. Pues ya, pues no sé, es un poco de todo, un poco que no estamos acertados en el último pase, las tomas de decisiones no son del todo correctas y, bueno, la suerte en los rebotes tampoco nos ayuda, pues es un cúmulo de cosas. El míster está animado, estamos trabajando todos muy bien, sabemos lo que tenemos que corregir y, bueno, esa es la línea. Nadie está pensando en cambiar nada ni en otras cosas. Sí, bueno, cada partido que pasa me encuentro un poquillo mejor. Bueno, hay que seguir mejorando algunas cosas, pero sí que es verdad que estoy contento porque, como están yendo las cosas a nivel individual, pero, bueno, con la cabeza de que hay que seguir mejorando y seguir progresando. ¡Gracias!